Llegaron 2.250 dosis de vacunas al Partido de la Costa. Así lo anunció la municipalidad en sus redes sociales y advirtió a vecinos y a vecinas que presten atención a la aplicación Vacunate PBA o al correo electrónico porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires se encuentra enviando nuevos turnos. Esto se da luego de que la nación comenzó a distribuir una nueva partida de 306.000 nuevas dosis de la Sputnik V. Esta llegada de vacunas corresponde al décimo embarque proveniente de Moscú llegado al país el último martes en un avión de aerolíneas argentinas. Luego de la recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento fueron distribuidas a 24 jurisdicciones y a la provincia de Buenos Aires le tocaron más de 116.000 dosis. De esta manera, en las últimas horas se contabilizaron distribuidas en todo el país unas 5.258.645 vacunas, de las cuales fueron aplicadas 4.123.152.